Un rápido repaso del material que hemos levantado al curso, a la página del curso, donde es un material que describe los conceptos básicos de resistencia de materiales. Empezando por la definición que habla de que la resistencia de materiales es una rama de la mecánica que se ocupa del estudio de las propiedades de los cuerpos sólidos, que les permite resistir la acción de fuerzas externas, el estudio de las fuerzas internas en los cuerpos y de las deformaciones ocasionadas por todas las fuerzas externas, con el fin de poder diseñar primeramente y dimensionar con posterioridad los distintos elementos estructurales, teniendo en cuenta las solicitaciones externas a las cuales están sometidos los elementos estructurales. En nuestro caso, en estructuras 3, los elementos estructurales de los cuales estamos hablando son todos de hormigón armado y son losas, vigas continuas, pilares y zapatas que vamos a ver en la próxima clase. Nosotros, primeramente, con estas definiciones de resistencia de materiales, que según algunos deberían estar ya en estructuras 1, porque todo lo que veamos aquí es aplicable para cualquier estructura, vamos a ver seguidamente el material que habla de los objetivos de la resistencia de materiales y luego lo más importante, los esfuerzos simples. ¿Por qué lo más importante? Porque nosotros en este curso solamente vamos a tocar esfuerzos simples, no vamos a tocar combinación de esfuerzos, esfuerzos conjuntos no los vamos a tocar. Entonces, los esfuerzos simples son tracción, corte, flexión y torsión. Estos son los cuatro esfuerzos que vamos a ver como esfuerzos simples. La flexión es el estado de carga que habitualmente actúa sobre las vigas. Las vigas que vamos a calcular y vamos a ver en este semestre son vigas, que ya las vimos en realidad, son vigas sometidas a flexión simple, no flexión compuesta, no va a ser flexo tracción, ni flexo compresión, ni flexo torsión, pero sí, si los elementos estructurales como las vigas que estén sometidas a flexión también tienen esfuerzo de corte. Siempre que la flexión sea flexión simple van a haber esfuerzos de flexión y esfuerzos de corte. Y en la flexión vamos a tener, si en la flexión simple vemos aquí la línea neutra y vamos a tener siempre fibras comprimidas y fibras traccionadas. En el caso de la figura, es una figura que tiene un momento, es una viga simplemente apoyada con un momento flexor positivo que tracciona las fibras inferiores de nuestra viga. Seguidamente podemos ver las fuerzas axiales que en el caso de estudio es una fuerza de tracción. ¿Por qué? Porque la tracción no introduce el efecto de pandeo, entonces podemos utilizar el ejemplo como más didáctico. Si tenemos una pieza esbelta de longitud L de sección A y le aplicamos una fuerza F, a esa pieza de longitud L le estamos aplicando por efecto de la fuerza, le estamos produciendo una deformación o alargamiento delta L y si tomamos sigma como fuerza sobre área, la tensión de tracción y llamamos epsilon A la deformación unitaria, que sería delta L, alargamiento sobre la longitud inicial, podemos hablar de la ley de Hooke, que es la ley que define la elasticidad o el módulo de elasticidad o el módulo de Yang, que es un elemento propio de cada material y que se utiliza en diversas fórmulas para el cálculo de los distintos elementos estructurales. La ley de Hooke es muy importante y habla que la relación entre la tensión y la deformación es lineal, pero es lineal solo para valores relativamente bajos de la deformación. Si tomamos la curva, vamos primero al gráfico, aquí vemos que tenemos sigma y tenemos epsilon. Para pequeños valores de la deformación nosotros vamos a tener que es válida la ley de Hooke y que esa relación lineal está dada por la fórmula sigma igual a E por épsilon, que es la fórmula de una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es la letra E. La pendiente E es el módulo de elasticidad o módulo de Yang. Si partimos de la fórmula sigma igual a F sobre A y E igual a sigma sobre épsilon, podemos llegar al final, perdón, épsilon, épsilon es igual a delta L sobre L, quedamos con que sigma es E por épsilon y el módulo de elasticidad E es el sigma dividido la deformación unitaria. Reemplazamos eso por sus iguales y tenemos que delta L, el alargamiento, va a ser directamente proporcional a la fuerza que se aplica, a la longitud de la pieza a la cual estamos aplicando la fuerza e inversamente proporcional a la sección de la pieza y al módulo de elasticidad. ¿Qué significa eso? Que para una misma pieza a medida que le aumentemos la carga va a aumentar la deformación. Manteniendo todas las otras variables constantes al aumentar la longitud también aumenta la deformación unitaria, en contrapartida manteniendo todas las demás unidades constantes al aumentar el área disminuye la deformación lo mismo que al aumentar el módulo de elasticidad. Cuanto más grande sea el módulo de elasticidad menor va a ser la deformación. Los siguientes capítulos de resistencia de materiales son los momentos estáticos de un elemento de área, que es el momento estático que es fuerza por distancia, pero de un elemento de área, siempre respecto a un par de ejes paralelos coordinados que estén siempre en el mismo plano, ¿verdad? El diferencial área y así encontramos las definiciones. Lo mismo vamos a tener del momento estático de un área finita. Donde ya no es un momento diferencial, sino es un momento estático ya de un área finita, por eso ya no son infinitesimales y para poder encontrar el valor se tiene que integrar. Después definimos centro de gravedad de un área, también lo tienen ahí todo definido. Momento de inercia de un elemento de área, también está el dibujo y la explicación. El momento de inercia de un área finita. Este momento de inercia es lo que habitualmente llamamos inercia y representamos por la letra I. Y habíamos visto que en las secciones rectangulares, ya en estructuras 1, cuando calculábamos tirantes y vigas de madera, la inercia de una sección rectangular es BH al cubo sobre 12. Es el producto de la base por la altura del cubo dividido 12. Con estas fórmulas que tenemos aquí nosotros podemos hallar ese valor de la inercia de una sección rectangular. También tenemos el teorema de los ejes paralelos, el teorema de las áreas compuestas, una definición del radio de giro, así como también el momento polar de inercia. La inercia se utiliza para calcular los esfuerzos de compresión y de tracción en una sección de una pieza sometida a flexión. El momento polar de inercia se calcula para calcular los esfuerzos máximos y mínimos de corte en una pieza sometida a esfuerzos de momento torsor, esfuerzos de torsión. Esta es la fórmula de las tensiones en compresión simple, donde habíamos visto que el sigma ya en estructuras 1 era el momento exterior dividido del módulo resistente y el módulo resistente era BH cuadrado sobre 6, dado que el sigma, esta I mayúscula que está aquí, va desde más H sobre 2 a menos H sobre 2. Y esta es la fórmula H con la que dimensionábamos la altura de una sección de una biotirante de madera. El teorema de Navier-Menulli, la definición de lo que es núcleo central. Después tenemos unas tablas de clasificación de los tipos de carga, que pueden actuar sobre nuestros elementos estructurales, primero según el género, después según la naturaleza. y tenemos una tabla del material de pesos específicos, de los distintos materiales, también de los elementos de construcción, los distintos valores de los pesos por metro cuadrado, y las tablas de sobrecargas, que son las sobrecargas de uso que tenemos que aplicar cuando tenemos distintos usos de nuestro ambiente. Después tenemos los diagramas de fuerzas o esfuerzos internos, que aquí está bastante bien detallado cómo se realizan, los de corte, los esfuerzos de inflexión. Y finalmente hablamos de las propiedades mecánicas de los materiales. Básicamente ese es el material básico de estudio, que tenemos que repasar y estudiar, para tener una idea acabada de estos conocimientos básicos de resistencia de materiales. En los libros que tenemos aquí en la bibliografía, está todo lo que está resumido aquí, ¿verdad? Si quieren en algún momento, no creo que les alcance el tiempo, pero si tienen tiempo, pueden entrar a estos libros a echar un vistazo de los materiales que hemos dado. Pero, tanto para el examen como para el uso en la resolución de los elementos estructurales del trabajo práctico, no más que esto que vemos lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces es una, como diríamos, un material que nos va a servir de apoyo. Si hay alguna pregunta sobre esta parte de resistencia de materiales, les escucho antes de pasar a conceptos básicos de mecánica de suelos. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Bueno, si es así, vamos a dar por terminada esta parte y vamos a hablar un poco de suelos, de conceptos básicos de mecánica de suelos. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre que construyamos algo, esa estructura que construimos, tiene que apoyarse en el suelo. O sea, todas las estructuras que hacemos, desde las que estudiamos muy ligeras en estructuras 1 hasta los edificios en altura que vamos a ver en estructuras 4 o el edificio de mediana complejidad de 4 plantas y un subsuelo, que es el material de estudio de este curso, nosotros tenemos que apoyarlo en el suelo, tenemos que cimentar nuestra estructura en el suelo. Por consiguiente, nosotros tenemos que tener un conocimiento acabado de dos factores principales. El primero, la carga de nuestro edificio, la carga de nuestro pilar, la carga que queremos transmitir al terreno y, en segundo lugar, el terreno. ¿Qué tipo de terreno es el que tenemos? Y de tipo de terreno, lo principal, la principal característica que nos importa para poder proyectar, diseñar y calcular un elemento estructural de fundación, es la capacidad portante del terreno. ¿Cuánto aguanta el terreno por metro cuadrado o por centímetro cuadrado? ¿Algún comentario hasta ahí en esta primera parte? Bueno. Hay que recalcar que, así como es muy, pero muy importante realizar un buen cálculo de la estructura y saber con muy buena aproximación la carga que tenemos que transmitir al terreno, también es muy importante tener un buen conocimiento al terreno. Nosotros tenemos terrenos que van de un extremo al otro, desde terrenos muy duros, con rocas duras, como el basalto, que tenemos en la zona de Ciudad del Este y de Encarnación, toda esa zona de Alto Paraná, que lindera al río Paraná, que es un derrame basáltico, la formación Tubarao, que es una roca muy, muy dura, que ni siquiera podemos removerla por medios mecánicos. Tenemos que hacer perforaciones con coronas de vidrio, de diamante, colocar explosivos y volar la roca. La roca no la podemos romper de otra manera, de tan dura que es. Es una roca que tiene una resistencia muy superior al hormigón que nosotros estamos construyendo en nuestra estructura. Profe, permiso, disculpame que te interrumpa. ¿Por si acaso estás mostrando algún material? Porque nos quedamos con el anterior. No, no, no. No estoy mostrando el material. Estoy hablando de la parte de mecánica de suelos. Gracias por la pregunta. Les decía que teníamos suelos muy, muy duros, como el basalto, que solamente volándolo podemos removerlo y que tiene una capacidad portante muy superior al hormigón. Después existe toda una gama de rocas menos duras, de areniscas, hasta incluso se puede llegar al extremo de las rocas blandas, que aún así tienen una muy buena capacidad portante. Y posteriormente tenemos los suelos. Tenemos suelos densos, suelos compactos, suelos muy buenos, con muy buena capacidad portante, hasta el extremo, que son los suelos arenosos muy sueltos, que conforman las arenas movedizas, que ya son el extremo, que tienen cero capacidad portante. No pueden soportar ninguna carga más que su peso propio. ¿Qué significa eso? Que cualquier carga que pongamos sobre ese suelo aparentemente estable de arena movediza se va a hundir. ¿Por qué? Porque la arena movediza tiene capacidad portante cero. Las arenas movedizas, como ustedes saben, es un fenómeno muy, pero muy raro en la naturaleza. Existe, pero en muy contados lugares. Pero sí existen muchos suelos arenosos o incluso arenas arcillosas con muy baja capacidad portante. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener una gama muy grande de suelos en los cuales realizar nuestros elementos estructurales de fundaciones para nuestro, en nuestro caso, edificio de cuatro plantas y un subsuelo. Cuando hablamos de suelos, la clasificación normal de suelos en geología son suelos y rocas y los suelos normalmente los definen como la parte de la corteza terrestre compuesta de material suelto y las rocas las definen como rocas de acuerdo a su origen, como rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias. Entonces, es una clasificación geológica. Para nosotros, en ingeniería, en arquitectura, en construcciones, el suelo no es más que otro elemento estructural o el elemento estructural encargado de recibir las cargas de nuestra estructura. y sí se clasifican en suelos que a su vez se clasifican en suelos granulares y suelos laminares y en rocas que ya no se clasifican de acuerdo a su origen, sino que se clasifican en rocas blandas y rocas duras. Los suelos laminares son los suelos arcillosos y los suelos granulares son los suelos arenosos que normalmente se componen de gravas de arenas de distinto diámetro, ¿verdad? Arenas gruesas, finas y medias y por último los limos que son pequeñas pero muy pequeñas partículas granulares de suelo que tenemos mucho en algunos sectores del Chaco donde ustedes ven esos talcales, esos son suelos limosos y después tenemos los suelos laminares que son las arcillas que están compuestas por pequeñas láminas que solo pueden ser vistas con microscopio de tan pequeñas que son existe una una gran diferencia en el comportamiento de los suelos tanto granulares que son las arenas como laminares que son las arcillas si bien en la naturaleza siempre están mezclados no hay prácticamente ningún lugar donde el tipo de suelo sea puramente arena puramente arcilla puramente limo normalmente son arenas arcillosas limo areno arcillosos arcillas limosas arcillas arenosas dependiendo del porcentaje de cada material que tengan pero el comportamiento de las de estos dos suelos de estos dos tipos de suelos está reflejado en primero en que los suelos granulares son impermeables son permeables dejan pasar el agua las arenas dejan pasar el agua y las arcillas son impermeables no dejan pasar el agua el segundo factor es que las arenas son materiales sueltos son materiales sueltos y las y no tienen cohesión en cambio las arcillas son materiales que si tienen cohesión o sea los los granos las láminas de arcilla están cohesionados entre sí y entonces trabajan de distinta manera y por último la otra diferencia es que son los suelos son la forma de los granos que unos son granulares y otros son laminares eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los distintos tipos de suelo en cuanto a las rocas tenemos las rocas duras y las rocas blandas que tienen un comportamiento para construcciones bastante similar una compañera preguntó o sea entiendo que es complicado seguir una clase o una un tutorial con directamente así hablado por el profesor sin participación directa de los alumnos haciendo preguntas sobre el tema y en la en la plataforma hay material ya levantado de de algunos conceptos de mecánica de suelos y en el en internet también pueden buscar hay unos cuantos links que hablan de sobre todo de las diferencias entre suelos arcillosos y arenosos que les van a servir para comprender más este esta clase simplemente lo que estamos tratando de hacer en este momento es darles un breve pantallazo de el material que que se dispone yo sé que es que es el tema de mecánica de suelos es un tema al igual que el de resistencia a materiales un tema un poco árido todavía recién en la próxima clase cuando entremos en fundaciones que es nuestra siguiente clase vamos a hablar de las zapatas y de los pilotes y vamos a proyectar material donde ustedes van a poder ir ir viendo esta primera clase es un poco un poco árida y entiendo que que les está siendo un poco complicado entonces la primera la próxima clase antes de entrar a hablar de de los elementos estructurales de fundaciones vamos a a pasar unos gráficos que les voy a preparar voy a levantar también estimo que para el viernes o sábado a la a la plataforma pero les voy a pasar de manera que ustedes puedan ver en la medida que vamos proyectando así como lo vimos con con el material de resistencia de materiales de manera que sea más más fácil de comprender la clase ahora simplemente esta parte es un pequeño pantallazo de de los materiales que tenemos en la plataforma y de los materiales que ustedes deberían investigar vamos a continuar con otro el mismo tema que es la parte de mecánica de suelos habíamos hablado que nosotros tenemos que tener un conocimiento acabado de las cargas que transmite nuestro edificio y también teníamos que tener un conocimiento acabado de la cara de las características del suelo en el cual íbamos a fundar sobre todo la capacidad importante del terreno ustedes vieron que nosotros calculamos las losas las vigas los pilares y terminaríamos calculando las zapatas de nuestro edificio la parte de los suelos no no lo no se encargan de calcular ni los ingenieros ni los arquitectos sino lo hacen los ingenieros geotécnicos o los geólogos mediante los estudios de suelo o sea la capacidad importante del terreno que se determina con un estudio de suelo que se llama SPT Standard Penetration Test nos dan los geólogos o ingenieros geotécnicos entonces tanto para el trabajo práctico este año el examen como es virtual no va a tener ejercicio de aplicación de fundaciones pero si lo hubiese tenido también siempre va a ser dato para nosotros la capacidad importante del terreno el tipo de suelo si hay o no presencia de agua y la capacidad importante del mismo la la aplicación de los conceptos de resistencia de materiales son totalmente teóricos los conceptos ya de mecánica de suelo son un poco más prácticos dado de que la resistencia característica perdón la capacidad portante del terreno que normalmente se mide en kilos por centímetro cuadrado va si va a ser usada y la van a usar en el trabajo práctico cuando dimensionen las zapatas va a ser usado para calcular el área necesaria de la zapata para que la transmisión de las cargas de los pilares a través de la zapata llegue al suelo sin superar la capacidad portante del mismo o sea sin soportar el sigma admisible del terreno yo sé que esta primera clase es una clase bastante árida para la próxima clase les voy a proyectar algunos ejemplos de estudios de suelo de cómo se hacen los estudios de suelo y cuáles son los datos antes de empezar con las fundaciones y después para resolver las fundaciones vamos a ver cómo los datos que nos dan los estudios de suelo los aplicamos a las fundaciones también vamos a hacer un breve recuento de cuáles son los elementos estructurales que tenemos que utilizar para garantizar la estabilidad de las paredes laterales de nuestra excavación no se olviden de que en este curso tenemos un edificio de mediana complejidad de cuatro plantas y un subsuelo y excavar para un subsuelo requiere que nosotros conozcamos las técnicas para poder realizar los elementos estructurales que nos garanticen la estabilidad de las paredes laterales de la excavación como ustedes saben en este estos cursos virtuales nosotros hemos decidido que el trabajo práctico sea el elemento el instrumento de mayor peso para la evaluación de los conocimientos las aptitudes y todas las básicamente los conocimientos que han adquirido los alumnos a través de la aplicación de los mismos en el trabajo práctico y se habla de las competencias que ganaron durante el año entonces los dos exámenes parciales son de solo 10 puntos y el trabajo práctico es de 40 puntos porque es allí donde ustedes demuestran todas estas competencias que han ganado en el curso yo les voy a levantar ya un material les digo para el viernes o el sábado sobre mecánica de suelo sobre estudios de suelo y algunos materiales sobre excavaciones urbanas para que ustedes vean ya para la próxima clase y en la próxima clase vamos a proyectar partes de esos materiales y ya la parte de fundaciones lastimosamente tenemos solo una clase más que es después ya viene el segundo examen parcial que va a ser un examen básicamente teórico y que no vamos a poner ningún ejercicio de fundaciones porque no con este esquema no vale la pena que sea parte del examen sino que ustedes es suficiente con que lo apliquen correctamente en los trabajos prácticos si hay alguna pregunta o si no vamos a dar por finalizada la clase de hoy y van a pasar a corregir los continuar la corrección de los trabajos prácticos ¿alguna pregunta? bueno si no hay más preguntas será hasta la clase que viene hasta luego hasta luego profe gracias gracias